Primero hicimos una lectura de cartas, muchas cartas, la verdad que fue una sesión que fue muy prolongada porque debemos haber hecho unas 30, 35 cartas de pendientes que habían quedado en el consejo y la última carta es donde el concejal Gustavo Medina presenta su licencia, así que luego de la aceptación por parte del pleno del consejo, como presidente le tomo juramento a Doroteo Romeo y tenemos nuevo concejal y a su vez toma también la presidencia del bloque de la primera minoría, así que tenemos nuevas autoridades también en el consejo deliberante. ¿Ya se presume este cambio? ¿Ya se había anunciado? Sí, en realidad había sido en la sesión pasada donde Gustavo lo había hecho verbalmente a esta solicitud de que iba a hacer al consejo, pero tenía que ser formalizada y en el día de ayer ya podemos decir que tenemos la carta por parte del ex intendente pidiendo la licencia. Por supuesto que sabemos todos que porque ADUCE que está trabajando en el gobierno de la provincia de Córdoba y entonces creemos que es importante para su propia gestión, para poder traer también cosas para la municipalidad de Villa General Belgrano. ¿Es incompatible desempeñar los dos cargos? En realidad se habla, es un poco ambigua la ley, se habla de que cuando uno tiene algún cargo jerárquico y Gustavo es director, es secretario, perdón, entonces él tiene una incompatibilidad. Hay otros sectores del gobierno provincial o nacional que son empleados más rasos o maestros o médicos que pueden ejercer, pero en este caso hay una incompatibilidad. Dialogamos con el nuevo concejal de Unión por Córdoba, Teo Romero Hernández, quien ya asumirá en la próxima sesión extraordinaria que realizará el Consejo Deliberante. Anoche en la sesión que se realizó en el Consejo Deliberante, bueno, participé en la reunión del Consejo, bueno, se tratan temas de interés general, cartas varias, y después el señor concejal Gustavo Ezequiel Medina presenta la licencia y bueno, a partir de allí yo asumo en el lugar de él y ya sería oficialmente a partir de la sesión que se fijó en la víspera del 10 de febrero. A mí sería mi primera sesión formal como concejal de Villa General de Legrano por el Bloque Unión por Córdoba. ¿Con qué expectativas asume este rol? Con la mejor, con la mejor de dar lo que uno tiene, siempre para nuestra población, ¿no? Y saber escuchar a nuestros vecinos y bueno, saber poder representarlos a ellos, tener la voz, que muchas veces los vecinos no la pueden tener por distintas circunstancias, y entonces, bueno, poder manifestarla y canalizarla. Y bueno, y sobre todo fundamentalmente hacer un trabajo a conciencia, ¿no? Como uno lo desarrolla habitualmente. Va a tener que trabajar, bueno, con quien ya tiene experiencia, ¿no? Como es Sergio Quiroga y Cristin Cruze también. Claro, o sea, Sergio Quiroga, bueno, él va a estar como vice del Consejo, ¿no es cierto? Bueno, él ya tiene, va por su tercer periodo en el Consejo, o sea que él es una persona que ya cuenta con experiencia en la función. Así que bueno, y yo como voy a estar a cargo del bloque de Unión por Córdoba, bueno, juntos vamos a trabajar más acumuladamente, más la señora Cristina Cruze, ¿no? ¿Es su primera experiencia como concejal? Como concejal sí, ya estuve en la lista en el año 98, cuando participé con el obontólogo Ramón Graneros, pero bueno, perdimos la elección y no llegué a asumir, pero era concejal suplente en ese año. Por lo que pudo observar anoche, digamos, hay una buena dinámica, hay buena relación entre los dos bloques. Sí, la relación es muy buena y te digo que anoche la ascensión comenzó a las 9 de la noche y terminó 2 y media de la noche. O sea, en varios se notaba por ahí el cansancio también del día, que cada uno tiene sus distintas actividades, de las personas que estaban allí presentes, ¿no? Fue larga, un montón de cartas a tratar y temas que vienen para la próxima sesión del 10 de febrero y fundamentalmente a definir algo muy central como va a ser la realización del Octoberfest, el lugar y todo eso, bueno, que eso va a llevar un tiempo y me parece que hay que poner rápido el andamiaje para definir un lugar, bueno, pero también para brindarle a los turistas una mejor fiesta y que Villa General Belgrano sea la cara de Córdoba, ¿no? Y el Consejo va a tener que trabajar en el referéndum. Sí, está bien que eso lo tendrá que definir el señor Intendente, ¿no es cierto? Pero bueno, una vez que ellos bajen al Consejo alguna directiva, bueno, se tratará, ¿no? Pero me parece que tenemos que llevarle la tranquilidad a los habitantes de Villa General Belgrano para definir un buen lugar, para hacer la mejor fiesta de la cerveza de Villa General Belgrano para continuar con esta tradición de nuestra villa, ¿no? ¿Estuvo realizando algunos talleres de capacitación en gestión pública? Sí, durante dos años participé en la Universidad Católica, hice una diplomatura en gestión pública, un poco capacitándome y, bueno, asesorándome bien como corresponde para estar a la altura de las circunstancias. Y este año continúa la licenciatura, que serían dos años más en ciencias políticas, para, bueno, para desarrollar cosas que uno puede estar, saber dar respuestas a los temas que se traten y fundamentalmente profundizarlo en los temas que uno desconoce, porque obvio que uno no puede conocer de todo, ¿no? Hay muchos temas que uno es ignorante, así que sería muy sobre mi parte decir que uno conoce todos los temas. Evidentemente no soy de ese perfil de persona. Muchas gracias y buena gestión. Bueno, un saludo a todos los habitantes de Villa General Belgrano, gracias por apoyarnos, esperamos estar a la altura de las circunstancias y, bueno, estar abiertos y saber escucharlos y el concejal es una persona más del pueblo. Yo soy un vecino más, a mí me van a ver en todos lados, así que... Teo Romero sigue siendo Teo Romero de aquí, en cualquier lugar. Música